Música 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 Eyyy me ponencios hasta el nuevo video Soy Mikel y que vuelvas a GTA Con un parkour de Coches super poderosos De carreras El es Mikel y yo soy el Hasta donde se, esto es un parkour Pero no se por donde va Madre mía mira que parkour Madre mía esos saltos Que complicado Que a donde vais idiotas que es por Pero soy aqui para la izquierda Es para aca Es para donde esta yendo Mikel Que os voy a guiar esto es una carrera No igual si es parkour o carrera Llegaré hoy que hay tráfico Que pedo Chocale chocale choca el coche No por mi atrás Que me han chocao con el coche Hombre Mikel A ver es que a mi me han engañado A mi me han dicho que este era un parkour Y hola Oye Eso es ilegal Ilegalisimo Tu pero como me hacéis esto Que rata Se suponía que este era un parkour Que eso es lo que hago bien Es que el parkour lo tienes de fondo Si ves para arriba vas a ver que al fondo Oye Y no puedo No puedo bajarme este coche Y recoge un coche mas rapido No Yo quiero bajarme este coche a meterte de puta Esa boca Vamos a colaborar Que esta nosotros dos por ahi En plan disfrutando del dia Eso no puede ser eh Madre mía Nosotros estamos en un viaje turístico sabes El carrito va a todo espacio Que ni les veo loco Que van rapidisimo No me toques 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 Que derrape Se choca en otro palo Bueno hasta la proxima Oye pero donde estais Los abuelitos Ahí están los abuelitos Hola Los abuelitos Que derrape Que derrape bestial Gracias gracias Es que he aprendido El raptor no es un pez El raptor es un buena persona Hola my crack No me toques No me toques Collab Que empieza el parkour Le damos fuerte Le damos fuerte Ooooo 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 Estoy dentro Llegamos Vamos primeros No me toques 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 Se ha hecho de sal el parkour Cuando ha llegado Ha llegado Increible Esto es Es como el toque Para recordar que hay que hacerlo despacito y bien Venga Despacito Como vais por ahí atrás nenas Pues ultimo Oye 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 Mi virilidad no juega partido en la carrera Ahí verás Cállate viejo No voy de ultimo Y mi edad tampoco Solo son experiencias Oye como que no vas ultimo? Conduce mas rapido mi abuelo que tu Cállate quieto que lo vemos si vas ultimo no Cállate quieto un momento Frank No 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 me toques No me toques Mike Si te dicen no una vez Si lo haces de nuevo es acoso eh Es acoso bro Esparta Es acoso o no es acoso Es acoso Nooo O sea no es acoso Oye como puedo pasar por aquí Que locura es esta Que locura es esta Que pesa Pesaba que tiene que ir por los barrotes My Crack Como que My Crack Estas detrás Casi mentira eso Se ha caido justo antes No Rattor Ya ha sufrido Todo de nuevo de esto que locura es esto hombre tengo un problema ahora te estoy esperando que la gente voy a hereditar tu ayuda Que estás atascado Esto es como en youtube yo te desestanco ¿Qué pasa? Desestancame, desestancame, si vas muy lento no puedo cruzar esto, desestancame Yo también quiero que me desestanme No, pero contra la pared no Vamos, vamos, vamos Como en youtube no como en la cama ¡Ahí está! ¡Bueno! Pero que dices si yo nunca voy detrás ¿Qué acaba de decir? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé, pero te he quitado el compañero raptor Va a espaldas Ayuda Ayúdame a cruzar Tú puedes, tú puedes En la marcha atrás eres un profesional Soy una bestia Bro, que no puedo Que me contraigo más lento Ay, que me caigo Cuidado mío Llegar tan lejos para caer así No hay ningún checkpoint, ¿no? Me cago en todo ¿Qué? Al principio de toda la carrera Al principio de todo Hasta la próxima Si es que yo lo dije Lento pero seguro Tiradlo a Mike Nooo Pero si para eso me tienen que acatar Dicen que cada uno conduce como es en la cama Ya sabéis, ¿cómo soy? Rápidos y furiosos Yo soy una flecha Una flecha Rápido No puede ser Yo soy un error en la cama Vale, ya estoy, ya estoy ¿Dónde andáis? Aquí adelante Aquí delante A ver, a ver, aquí llego, aquí llego Vale, esparta está esperando Yo no puedo hacer esto ¿Qué hacéis aquí todavía? ¿Qué haces ahí, Frank? No queremos avanzar Tenemos miedo Yo no me la puedo jugar Yo no me la puedo jugar No te la juegues No te la juegues Se te va a reventar las ruedas Se te va a explotar las ruedas A mí, a mí ya se me reventaron Hombre De la caída esta Se me reventaron las llantitas Vale, vale, Rápido Lo voy a intentar Lo voy a intentar ¡No, imbéciles! Me toca Rápido 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 Vámonos ¿Qué fue? ¡No! 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 Rápido puede imitar El estilo neutral Yo lo voy a hacer bien Bro Mike Mike No hay huevos 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 Te vas a caer Por el karma Por el karma Por el karma No hay huevos No hay huevos Ahí estoy Y ahora como giro Te vas a caer Cáete perra No, no, no 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 El karma Me puse nervioso El karma Esparta ¿Qué? ¿Qué? Casi subo Casi subo Ni te atrevas a venir aquí a empujarme eh Ni te atrevas Anda que no habrías molado Muchos se reían Muchos se reían Pero abajo esto lo veo a Esparta No, Esparta Esparta Este es el juego del último pie El juego del último pie Como subas y me ves Te voy a reventar Ven a por mi Ven a por mi Ven tú, ven tú a por mi si puedes Aquí no me puedes hablar eh Ah, voy a por ti Eh, listo No, 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 no vengas a por mi No vengas a por mi No vengas a por mi Date casa, date casa Date casa, date casa, dale dale Lo tienes Ya está, ya está, ya está Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera de mi camino Fuera de mi camino Fuera de mi camino Que te vayas de mi... Fuera de mi camino, Indaki Fuera de mi camino Fuera de mi rápido camino ¿Tú estás tonto o qué? Bueno Esparta Este se ha quedado en un mano a mano Con la rueda Entre tú y yo eh Duelo de los más prósperos Pero yo no hay más parkour Vuelve a hacer carrera Ay, mis peces Aquí adelante habrá otro parkour No hay una especialidad Yo creo que no Te acabas de chocar con un baño Me ha sido cosa mía Con todo Un baño, una roca Eh, un coche, coche Hay coches Otra vez vuelve a ver tráfico eh Eso es buena señal Significa que no hay que hacer parkour Hay que correr Que hay civilización chaval Ven, ven, ven A ver Comete este coche, comete este coche A ver como pasas Mmm, que rico Mmm, que bueno Me ayuda a girar Yo tengo una técnica especial Que es que me ayudo De los vehículos Del entorno Mira, soy un gran jugador Yo también me ayudo de los entornos ¿Qué hacéis? Que me ha chocado Un camión raro Ostras Oye, como se nota Que silencioso está todo eh Desde que no he estado Ah Desde que no fue civil Que bonito es el Ostras Ay, perdón, mamá Hay otro parkour Hasta la próxima Uy, casi la troncé ya Casi Yo lo diría casi My crack Me habías dicho que te apoyabas en los coches No para girar Si, mira, mira Eso lo hago yo Uy, no Vas a apoyarte en un coche Para girar Uy Voy a hacer que te apoye Ah, sí ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como me apoyo? De nada Nada, nada Sí, lo he hecho yo Lo estaba calculando A ver Mira, te vas a apoyar en este coche aquí Mira, 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 mira el coche Apoyao Oye, que al final nos van a alcanzar los otros dos ¿Eh? Tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué asqueroso eres de Esparta? Me las vas... Me las pagas Me las pagas Ah, Dios Salí No ¿Qué pedo? ¿Nuestro? Hasta la próxima Con lo bien que él estaba en silencio Hasta la próxima gente Venimos ¿Vas por aquí? No, 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 no No sabía que había un giro Eso no me lo sabía Hasta la próxima Creo que aquí van a empezar el parkour Hasta la próxima Eso me pasa por... Hablar pestis de nosotros Creo que aquí van a empezar el parkour Ya vuelvo a ir último otra vez Como siempre Qué raro No, no solamente último Vas súper a las imbéciles Último tú más ¿Qué ha pasado a Fran? ¿Qué ha pasado a Fran? Me cago en ti, Fran Qué pedo con el parkour que viene ahora, chaval ¿Qué es eso? Son como saltos y cosas raras Vais a flipar Cuidado que hay cola, Raptor No te me emociones, eh Que sé que te gusta colocar por detrás Tú cálmate, tú ve, tú ve, tú ve Yo voy, yo voy, yo voy Y cada uno a lo suyo A ver Mira, mira, que no... Voy a comportarme como buena people que soy Controlamos El karma te va a actuar ¿Qué haces, Raptor? ¿Pero qué haces? ¿Qué si no te he empujado? Pues que me has caído encima, tío Es que me gusta subirme encima de ti No, eso suena mal Lo cual no significa que no sea cierto Ajá Ajá Vale, ya veo, ya veo lo que decía Esparta Los trenes esto es lo difícil, ¿no? Eh, exacto Esto me lo paso yo Con los ojos cerrados y las manos vendadas Tú pero que no se puede, qué pedo ¡Chatsko! ¡Pero es inféctil! ¡Es inféctil! ¡Es inféctil! ¡Es inféctil, Raptor! ¡Esto no te haces! ¡Invécil! ¡Va ahí adelante! ¡Va ahí adelante! ¡Ah, pero hay un Chepo en aquí! ¡Uf! Te vas a cagar ¡Pero que no se puede hacer! Raptor, dame, please Nada por detrás Si quieres que alguien te golpee por detrás has avisado a la persona adecuada ¡Un toquecito! ¡Un toquecito! ¡Se ha cagado! ¡Mira, mira! ¡Ah, ahora! ¡No! ¡Me voy por un lado! A ver, yo creo que esto hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido ¡Ahí, ahí estoy! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! Vale, sí, sí, no se puede ¿Ves como te calas? ¡Es imposible! Porque no hay miedo Tienes que venir con potencia, tienes que venir con potencia imbéciles Pero tú sabes la potencia que tengo yo Es una potencia ancestral Me voy por el lado ¿Tú sabes lo impotente que soy yo? Sí, la verdad es que eres un poco impotente E impertinente también ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va por ahí abajo? ¡Muy mal! ¡No! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Ay, ay! Subo, parecía que no, pero me renuncio un momento Me incorporo ¿Qué haces? ¡Me lo pasé! ¡Adiós, fricaos! ¿Cómo te vas a pasar? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¡Hala! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mike, quita! ¡Que tengo que girar! ¡Que necesito girar, chicos! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Me necesito girar! ¡Me necesito girar! ¡A ver, así, así! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que... ¡Que te voy a ganar! ¡Laptor, la venganza no es buena! La venganza no es... La venganza es muy dulce Mira detrás tuyo ¡Ah! ¡Que no te has... ¡Que no te has mentido! ¡Que me lo he pasado! ¡Pero me he caído después! ¡Usted no te has pasado! ¡Gracias, raptor! ¡May, may, may, may! ¡Desaste de él! ¡Desaste de él! ¡Me estoy estresando! ¡Quita! 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 ¡Gurdo! ¡Relax! ¡Relax! ¿Esto se pasa? ¡Pero si... ¡Aquí no se puede pasar! ¿Cómo pasa aquí, Esparta? ¡Me cabe en todo! ¡Gracias! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vale, vale! Ese es... El contenedor difícil es ese A partir de ahí ya es... Todo, todo es fácil Aquí... ¿Qué va a ser todo fácil? ¡Fácil tu madre! ¡No! ¡No! ¡No te metas con la madre! ¡No! ¡Ay! 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 A ver, para dar un paso adelante a veces hay que dar dos hacia atrás O cuatro Se ha caído como veinte contenedores ¡Cállate! ¡Fran! 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 ¡Me voy a... A tu hermana como me choques! ¡Oye! Tranquilidad con las hermanas Lo siento Me ha salido adentro ¡Ah! ¡No! ¡Vale, vale! Una vez le pillas el tranquillo Y pasas la... El contenedor difícil Ya es más fácil ¡No! ¡Madre es más fácil! ¡No! ¡No te metas con mi madre! ¡Siempre que hablas de mi madre se me pongo nervioso! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡A ver! ¡Tengo un problema! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Empújame, raptor! ¡Empújame! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Un toquecito, Frank! ¡Estoy a nada! ¡Estoy a nada! ¡Me queda uno! ¡Lo he conseguido! ¡No! ¡Lo he conseguido! ¡He ganado! Yo me he caído después de eso, ¿eh? Me he caído ahora Pero ¿por qué eres tonto? ¡Empújame, raptor! ¡Uy! 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 ¡Franc! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Seguidme, papios! ¡Tengo el camino! ¡Tengo el camino! ¡El camino! ¡Increíble camino, Minecraft! ¿Qué es el camino? ¡Es el camino! ¡Confiar en mí! ¡Franc! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Vale! ¡No, raptor! ¡Vale! ¡Franc! 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 ¡A mí nadie me esperó! ¡Uy! ¡Yo te esperaré! ¡Yo te esperaré! ¡Nos enteremos juntos! ¡Fenterman! ¡Es que no falla! ¡El pobre raptor! ¡Siempre continúa esa canción! ¡Qué buena pipa eres! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! ¿Es por aquí? ¿A dónde tengo que ir? ¿Vosotros estáis yendo por aquí, no? ¡Tenéis que darla a la medialuna esa! ¡El 90 grados! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡No me copies la idea, rata! ¡Eeeeh! ¡Esto, no! ¡No, no! ¡Pero si no! ¡Pero si soy perfecto! ¡Mira! ¿En serio lo ha hecho? ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Eh! ¡Y Fran también lo ha hecho! ¡Yo lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡No dejaré que un vehículo morado opaque mi éxito! ¡Tirarlo! ¡Empujarlo afuera! ¡Opaque a nuestro éxito! ¡Empúquenlo! 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 ¡No hay forma de empujarme! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Eres imbécil! ¡No! ¡El maldito Fran también se ha caído! ¡Es tonto! Por tocarme la moral cuando no debieras. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Hombrey! ¡Es fácil! ¡Quítate! 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 ¡Perra! 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 ¡Salvado! ¡Toma! ¡Quítate gorda! ¡Qítate gorda! ¡No! ¡Ah! ¡De espalda! ¡De espalda! ¡Uuu! ¡A ver! ¡Damos aquí la vuelta! ¡Venga, costén pringas! ¡Llegué! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡Me objetivo está aquí! ¡Aaah! ¡Pia! 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 ¡Mike! ¡Pella! ¡Uh! ¡Con los pelos! Mike, lo que viene ahora es complicadísimo, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Si lo haces lento igual no tanto, pero a buena velocidad Hay que hacerlo, hay que hacerlo Inclusive lento te caes, inclusive lento te vas a la madre ¡Mike! 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 ¡No! ¡Tío, me empujaste y me detuve! ¡Carma! ¡Carma! ¡Carma, perra! ¡Que no, que no era por eso! ¿Cómo que no? Pues si me querías matar, que sigues perro Es que, no, no, tú me frenaste Yo quería hacer el salto, tú me frenaste Cuéntaselo a otro Madre mía, Raptor, malardo, eh Dejame en paz, eh, que no lo consigo Soy manco Tengo un ojo al mar y el otro al sol ¡Ahí lo tengo! Hombre, Esparta, ¿qué haces ahí? Esto es más complicado de lo que parece, eh No, no, nada, ¿me puedo cambiar de cámara? Ahí, ahí, vale, vale Lo tengo, ¿qué haces, Esparta? ¡Uuuh! ¡Perra! ¡Buena! ¡Voy en primera persona, Pop! ¡Voy en primera persona! ¡Esto es loquísimo! ¡Esto es loquísimo! O sea que sí ¡Uuuh! Yo también, yo también voy a ir en primera persona A ver, por aquí Es más complicado lo que parece ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Estáis atacando la puerta! ¡Quítate! ¡Ahora, ¿quién se rió ahora? ¡Eh! ¡Voy a disfrutar esto rato! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Se ha sorbido ahora! ¡Se ha sorbido también! ¡¿Quién se rió ahora?! ¡Pues no me dejas! ¡Me cago en ti! ¡Adiós, señorita! ¡Y pasa! ¡Y pasa! ¡Hasta la próxima! ¡No me sigue nadie, ¿no? ¡Voy a hacer esto con calma! ¡Meterla por este agujerito no es complicado! ¡Meterla por un agujerito siempre es complicado! ¡Ah! 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 ¡Estoy! 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 ¡Ay, crack! ¡Sale la bestia! ¡Me he fijado que no hace falta cubrir recto vale! O sea, no hace falta hacer muchos giros raros Así que me acabas de dar la técnica, ¿no? ¡No! Oye, que no sé a dónde hay suele y dónde no ¡Aquí! ¡Ay, que me caigo más tonto! ¡Pero no has dicho que no hacía falta girar! ¡Pero bueno, me lo he pasado! ¿Tú te lo has pasado? ¡Hombre, que no sé! ¡Rato, rato! ¡Aquí tienes que correr! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! Tú pero ya ahí Me quedé 10 huecos del Esparta y me distraes ¡Afrán, no me golpes, eh! ¡No me golpes, no me golpes! ¡No! ¡No había suelo! ¡Dios! Es el karma, es el karma ¿Qué pasa? Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Yo me encargo del lado izquierdo y tú del lado derecho, ¿vale? ¡Rato! ¿Por qué lado quieres ir? ¡Por el tuyo! ¡May, va por el tuyo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! Bueno, yo creo que ya puedo seguir abatando, eh ¡Dios, quédate! ¡Déjame girar! ¡Señora! ¡Déjame girar! ¡Ya está! ¡Yo puse intermitente primero! Te voy a dejar girar Yo encontré antes el parking Gracias por ayudarme a frenar, Esparta ¡Uy, Esparta! ¡Gracias! Gracias ¡No! ¡Esparta por encima de miro! ¡Esparta por encima de miro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Tú! ¡Que no va de golpear! ¡A ver! ¿Qué haces? ¡Que se me cae la idiota! ¡Que no puedo parar! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Eres un sucio! ¡Que asco! ¡Que asco de compañero! ¡Que asco, Francisco! ¡Que asco! ¡Es que esto es fácil! ¡Si no paras! ¡Si paras! ¡Si paras! ¡Y mas asco! ¡Te va a dar lo que viene! ¡Que viene! ¡Dame un empujoncito, bro! ¡Con gusto! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡No! ¡Así no! ¡Auxilio se desmaya! ¡Cállase viejo asqueroso! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Hombre, rato! ¡A ver si logras alcanzarme, perra! ¡Que asqueroso! ¡Había un hueco! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame que me está siguiendo una loca! ¡Esos si hay huecos! ¡Me da miedo el tubo por arriba! Yo no estoy loca.. ¿Ahí a que caerse? ¡Noooooooo! ¡La tabla hay que arruin! ¡Malditos años! ¿Qué es esto? No se ni com' lo he pillado ¿Por dónde estáis yendo? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Y por qué Franco está delante? ¡D generico esta la meterá! ¡Sáquese! ¡Sáquese!! ¡Uuuh! 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 ¡Rata! ¡Uuuh! 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 ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Y lleno! ¡Y gano! ¡Y vencó! ¡Uuuh! 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 ¡Perra! ¡Rata! ¡Madre! Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el vídeo ¡Dan like! ¡Y volveremos con más carreras locas de estas! ¡Que asco que das! ¡Que asco que das! ¡Maldita perra! ¡Adiós! ¡Que asco!